Vamos, budín de mandarina, lo vas a hacer vos en casa, vamos. Genial, vamos a arrancar un budín, para arrancar un budín, siempre arrancamos batiendo la parte grasa con el azúcar para poder disolver el azúcar. Entonces vamos a arrancar en este caso con el azúcar que tengo. Podés usar azúcar mascabo también, azúcar integral, el azúcar que vos estés acostumbrado a consumir. Y si no consumís azúcar y usás algún edulcorante, reemplaza por la cantidad de edulcorante que también estés acostumbrado a consumir en casa. También lo podés hacer así. Una vez que tenemos el azúcar, agregamos, yo lo voy a hacer con aceite. Recordá que si vos querés ponerle manteca, es un 30% más de la cantidad de aceite que dice la receta. Bien. Vamos a ir con aceite, ahí. ¿Por qué lo estoy haciendo con aceite? ¿Por qué me estoy tirando a hacer los budines con aceite? Porque quedan más húmedos, mucho más húmedos. Y aparte hoy hay muchas personas que son alérgicas a la lactosa. Es verdad. Entonces, nada, está bueno poder ir a manteca por ahí. Les hace mal. Entonces vamos a tratar de incorporar a todos en la alimentación. Se está viendo mucho caso de intolerancia a la lactosa, ¿viste? Cada vez más. Sí, 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 sí. Por ahí después pasa, se diagnostica algo, siempre te sacan la lactosa, después pasa y podés empezar a incorporarla lentamente. Una vez que batimos acá el aceite con el azúcar, vamos a incorporar la ralladura. En este caso le vamos a poner ralladura de mandarina. Ya se está yendo un poco la mandarina y está muy barata. Se está despidiendo, pero tuvo una gran temporada la mandarina. Hay que decirlo, agotó localidades, giró por todo el... La verdad, sí, una gran temporada. Metió Carlos Pámbar del Plata. Le ha ido muy bien a la mandarina. Le queda poco. Le queda poco, pero... Últimas localidades. Últimas funciones, localidades agotadas. Sí, 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 sí. Así que vayan y aprovechen, aprovechen. Lo ideal siempre es colocar con la materia grasa cualquier sabor que vos le quieras dar, ¿sí? O sea, el sabor va acá, va ahora. El sabor va ahora. Y aparte, bueno, y si se lo agregás con el azúcar, también está bueno porque rompe y rompe los pedacitos de mandarina que vos le pones, toda esta piel, y larga el aceite que tiene la fruta. El aceite aromático. El aceite que es lo más rico, sí, 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 todo este aceite. Que perfuma. El perfume, tal cual, el perfume. Vamos ahí. ¿Cuánto le vamos a poner de ralladura de mandarina? ¿Cuánto? Lo que vos quieras. A mí me gusta que tenga mucho sabor a mandarina porque voy a hacer un budín de mandarina. Hay gente que no le gusta que sea tan invasivo. Yo le voy a poner tres mandarinas ralladas. Sí, lo que no te puede pasar es que el que coma el budín te diga, ¿de qué era esto? No. No, chicos, por Dios. Se tiene que notar de qué es. Que se sepa de qué es, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene. Aparte, ya pasamos la etapa donde cuando no le sentías de gusto a las cosas te asustabas. Eso ya quedó atrás. No va más. Pero te acordás que parece otra vida, pero era como, che, esto es lavandina. Sí, sí. No, no, no. Hay gente que desayunaba vinagre para... Claro, por Dios. Tremendo. Por Dios. Otra época. Sí, otra época. Quiero hacer el budín de limón. ¿Qué hago? Sí. ¿Raya limón? Reemplazo el mandarina por limón. Gracias. Bien. Pero para... Tú puedes. Aprendí un montón. Chicos, escuchen. Mucha gente, mucha gente me dice, quiero hacer un budín de limón. No tenés receta de budín de limón en tu Instagram. Bueno. Chicos, hay recetas de naranja, de mandarina, hay budines de todos. Lo que hacen es ponerle el sabor que ustedes quieran. Hay una base de receta de budín y a partir de esa base, vos le pones el sabor que te guste. Tú puedes. Sí, bailes. Y ahora están llegando tres mensajes por Instagram. Dicen, ¿y el budín de limón? No importa, yo les respondo a todos. Me gusta, porque Ale es muy directo. Es muy buena Ale. Yo les respondo a todos. Ale tiene toda la paciencia que no le vino a busqueazo en esta encarnación. Sí, a mí no me... Nada, nada, nada. Yo, todo paz y amor. Bien. Vamos acá. Mezclamos de nuevo. Volvemos a mezclar. En este momento lo que yo estoy haciendo es romper también un poquito toda esta piel de la mandarina y acá es donde está saliendo toda la esencia. Sí, hay un perfume riquísimo. Todo el aceitito. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tratar de emulsionar esto, que me quede como una... Fíjate que se va haciendo como una crema. Ajá. Eso es lo que yo tengo que lograr. Que se haga una crema como si estuviese batiendo el azúcar con la manteca. Porque acá le vas incorporando aire, digamos. Le estoy incorporando aire. Lo que estoy haciendo acá, mirá cómo queda. Es un cremado, ¿sí? Pero con aceite. Fíjate, ¿ves? Claro, mirá. Queda como una cremita, pero en vez de hacerlo con manteca, lo estamos haciendo con aceite. Se puede lograr también este cremado. Está buenísimo. Vamos acá. Y ahora sí, Marian, te voy a pedir que pongas los huevos de a uno. Por ti. Y ahora vamos a incorporar de a uno los huevos. Cuatro huevos vamos a poner. Juan. Hasta... Sí, 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 sí puede ser en... Bien, todo, bien. Adentro, genial. Sí, por una parte que quedó, se fue. La clara estaba rara. No está. Pero bueno. No está. Bueno, hasta ahora pusimos 160 de aceite. Sí. Le pusimos ralladura de la mandarina. Azúcar. ¿Cuánto le pusimos, Barbie, de azúcar? 180 gramos de azúcar. Genial. ¡Azúcar! Los budines llevan mucha cantidad de azúcar. ¿Sí? Igual, por lo general, las recetas que hago yo de budines siempre le bajo un poquito la cantidad de azúcar para que no quede tan dulce. Y se pueda comer mejor. Mirá el color que va quedando esto. Fíjate el colorcito que va quedando, va quedando como blanquito, porque se va emulsionando todo. El huevo, con el aceite y el azúcar. Falta el aire. Ahí estamos. Cuando tenemos esto bien batido, bien mezclado, es momento de incorporar los secos. ¿Qué secos vamos a poner? A ver, esta vez vamos a utilizar todo mix de harina sin gluten. Bien. ¿Cuál es el mix de harina sin gluten? Lo volvemos a repetir y cualquier cosa pueden entrar en Instagram, que ahí también está. Son 400 gramos de almidón de maíz, 300 gramos de harina de arroz y 300 gramos de fécula de mandioca. Con esa cantidad haces un kilo de mix de harina sin gluten de base para todo. Bien. Entonces, panificados... Para lo que quieras. Una pizza. Para una pizza, para lo que quieras. Después tenés otras recetas a donde van distintas proporciones, que es como jugar un poquito más. La cocina es un laboratorio, entonces siempre estamos como inventando, jugando, probando distintas cosas. ¿Esto va tamizado? No lo vamos a tamizar. Ok. No, 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 porque como lo voy a batir con batidora, se van a romper bien todos los grumitos que puedan llegar a quedar. Tenemos acá esto y ahora sí vamos a incorporar. Marian, ¿querés ir de a poco? Sí, para que Agus pregunta, porque Agus hace todos los budines que se hacen acá, Agus los va probando desde el laboratorio de Agus Díaz. Me encanta. ¿Qué le agregaste recién poquito? Unos polvitos blancos. Muy bien, gracias, Agus, porque no lo dije. Dame la cámara 14, la de polémica, el café. Acá estoy, estaba preguntando porque hago todos los budines como dice Moriano. Lo vengo siguiendo a él, ¿eh? Con las recetas, a pelufo, lo vengo siguiendo a pelufo, pero voy a seguir a Temporini ahora. Es cierto, es cierto. Le puse un cuarto de cucharadita de goma sántica. Recordá que si vos vas a usar una premezcla, vos que cocinás sin gluten también, Agus, si usás premezcla que ya viene elaborada, no le pones la goma sántica porque ya lo tiene. Y lo que le puse es una cucharada de polvo leudante, polvo de hornear, perfecto. Bien, perfecto. Pero la premezcla ya tiene la goma sántica incorporada. Ya tiene la goma sántica. Si vos se lo pones, te va a quedar una goma, así que no lo incorporas. Te va a quedar un budín de goma eva. Sí, tal cual. Vamos ahí, mezclamos, empezamos a batir para incorporar todos los secos. Ahí está. Pará porque no va a agarrar el mediodía. Dale. Ahí va. Sí, 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 sí. Este budín lo saca Marisa Andino del horno. Lo sacan los chicos del noti. Apagáme el ventilador. Ahí está. Está todo genial. Es muy fácil hacer un budín. El budín tiene varios secretos. Uno es el batido. Tampoco excedernos de batido. Y otro de los secretos es la cocción del budín. Es súper importante la cocción, que sea una cocción lenta. Ya lo tengo listo. Mirá el punto de ese... Sí, ya está listo. Perdón, Marían. Ahí estamos. Una vez que tenés ahí el budín listo, lo que vas a hacer es pasarlo al molde. Retiramos todo esto acá. Gracias, Marían. El molde lo tengo en aceitado, en mantecado, lo que vos quieras utilizar, da igual. Y recuerden que a mí me gusta mucho colocar, cuando hago budines, un poquito de azúcar, porque le da una crocantez por afuera que queda buenísimo, queda genial. Agus, esto lo tenés que probar, ¿eh? En vez de ponerle... Fécula, en época de... Sí, en vez de ponerle harina y esas cosas que te lo dejan por ahí medio blanco al budín. ¿Y se desmonta fácil igual, Ale? Re fácil. Y queda buenísimo. Y no se quema el azúcar. No, no se quema para nada. Buenísimo. No, lo que hace es que quede un poco más crocante el budín. Claro. Y queda genial, la verdad que queda súper bueno. Vamos ahí, colocamos todo esto acá y ahora sí vamos a... Tienes la... Acá la tengo, mirá, acá, Marían. Acá tengo patrita. Ah, perfecto. Ahora sí, lo que vamos a hacer es colocar todo este budín en nuestro molde. ¿Quieren hacer...? Ay, gracias, menos mal que estás vos, Marían. Es que este pesa. Qué bien, qué bien. Mirá, mirá lo que es esto. Ah, una cosa de loco. Divino. Divino. El único canal de aire donde suena Tony Braxton es acá, con esta canción. ¿Listo? Genial. Excelente. Y otra cosita, lo que voy a hacer ahora es golpear un poquitito el molde. Golpeo ahí el molde y a mí me gusta siempre, voy a agarrar acá una cuchara, no sé de quién es, hacerle como un surquito. Mirá. ¿Sí? Este surquito que yo le hago en el centro hace que después esto explote y te quede así, como el budín. ¿Ves? Esto lo vamos a... Sí, sí, eso lo podés sacar. Vamos a desenvolverlo porque lo tengo vendido. Sí, 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 desenvolvelo, desenvolvelo que ya está, que está, mirá, ¿ves, mirá? Ahí, el surquito y ahí lo termino. Entonces, cuando esto crece, rompe arriba y queda la formita típica del budín que a todos nos gusta. Sí, sí, sí. De la voluntad le pusieron a esto, ¿eh? Vamos, Marian, ¿eh? Vamos. Dale que vos podés. Dale que vos podés. 10 horas 40 minutos. Dale que vos podés. Ah, eso queda, claro, bien, muy bien, perfecto. Este surquito, así, es el que se hace cuando vos le haces el surco previamente. Esto se va al horno, importantísima esta parte, 170 grados. Entre 165 y 170 grados, 50 minutos. ¿Qué temperatura si yo no tengo el marcador? Por favor, por favor. Bueno, a mí me pasa en el horno que le di con la esponjita metálica y le borré lo del costado y no sé. Sí, y no sabés qué es. ¿A qué hora sería más o menos? ¿Y cuarto y veinte y media de la perilla? Bajito. Bien. ¿Y veinte? Bien bajito. Bien, perfecto. Bien bajito, ¿eh? Por favor, bien, bien bajito. Es preferible que tarde mucho más tiempo en cocinarse, en arrebatarlo y que se te ponga todo apelmazado. Y adentro quede crudo, aparte, claro. Bueno. Vamos al horno con esto. Y ahora el secretito que les dije, para que quede súper húmedo. Vamos a hacer un almíbar de mandarina. Me copa. Buenísimo. ¿Qué voy a hacer? Las tres mandarinas que rayé o las dos mandarinas que vos le saques la piel, las vas a exprimir, les vas a retirar la semilla, colocamos acá el jugo de mandarina en una cacerolita. Vamos a poner también... ¿Me pasás la cucharita? Hay una persona que tiene una pregunta ahí, la veo en la casa. Sí. ¿Qué pasa si el budín lo hizo de limón? Ay, qué buena pregunta. ¿Pone el limón acá? Pon el limón acá. Muy bien. Gracias, María. Muy bien, persona, ¿qué hace la pregunta? Gracias. Les ahorré una pregunta en las redes. Genial, gracias. Gracias, querido. Ya está, mirá, ya está. Vino bonza. ¿Qué es miel? Miel, una cucharada de miel, le vamos a poner acá también. Tres cucharadas de azúcar aproximadamente. Dos, tres cucharadas de azúcar. Y acá tenemos un poquito de jugo de limón que también le vamos a poner. ¿Qué pasa si hacía el budín de limón? Porque ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa si le pongo un chorrito de mandarina? No, ¿sabes qué le podés poner? Un chorrito de licor. Tomá. Ah, siempre hay un kilo vale cuatro, me gusta, bien. Un chorrito de algún licorcito que tengas, de alguna bebida espirituosa, siempre le viene bien a esto. Bien. ¿Esencia de vainilla, cualquiera, ponerle? Esencia de vainilla, sí, le podés poner cualquiera, pero se la podés... No, cualquiera, perdón. No, no es cualquiera. Ya te entendí, Barbie. Vos me entendiste. Le podés poner esencia de vainilla, pero se lo ponés cuando apagás el almíbar. Claro, para no quemarla. Porque si no, se va... Ah, se quema, no sabía. No, no se va a quemar. ¿Sabés qué va a pasar? Se va a evaporar todo y no va a tener sabor. ¿Guardar cómo? Tengo acá el almíbar. Ya listo. Esto lo calentás. Una vez que rompe el hervor, ya lo tenés listo. Bien. Es así. Ningún otro secreto. Perfecto. Ese es el almíbar. Rompe hervor, apago y dejo que esto esté calentito. ¿Cuándo esto está así calentito? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar acá, lo voy a pinchar. ¿Tengo algún pinche? Sí, sí. Vamos a ir acá. Vamos a hacerle ahí unos... Si tienen un palito, se lo hacen con un palito ahí. Esto lo ideal es hacerlo con un palito. Encontré acá un cuchillito, chicos. Y va bien. Y hago lo mismo que estoy en casa. El budín. Si está el budín frío, el almíbar tiene que estar caliente. Y si el budín está caliente, el almíbar tiene que estar frío. Es lo ideal. Invertido. Vamos a ir acá y vamos a comenzar. Lo voy a pintar así. Mirá. Ahí. Mirá, mirá. Segunda... Segundo depósito de Sadaika, Tony Braxton. Contra, Mariam. 620 pesos. 623 pesos por tabla, la última. Perfecto. Mirá lo que es este almíbar, por Dios. Es una cosa de locos. Vamos a ir con... Claro, y en esos pinchecitos que hiciste va para... En esos pinchecitos va a ir incorporándose muchísimo más. Ahí estamos. Bueno, así, tranquilito, con paciencia, cada tanto lo pincelás. O, si querés, lo sacás de acá, en una bandeja, le tirás todo el almíbar por arriba y lo vas embebiendo también a medida de que se va humedeciendo todo este almíbar. ¿Quieres una tablita? Tenemos acá... Sí, mirá, acá la tenemos. Mirá, acá te conseguimos esto. Mirá, qué divineros, chicos. Colocamos ahí el almíbar y ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy rápido. ¿Qué? Tengo para hacer... Acá, acá. Azúcar impalpable, un glacé. Bien. Un glacé de mandarina. Tomá. Si es de limón, Marian, gracias. Lo hacés con limón. Excelente, excelente. Azúcar impalpable. Sí. Qué cantidad, chicos. Acá esto es medio a ojo. Bien. Porque si querés un glacé un poco más espeso, ya está. Colocás acá, ahí colocamos el jugo y vamos dándole la consistencia que yo quiero. Así de fácil es hacer el almíbar. El glacé. Perdón, el glacé. Y de a poquito le vas agregando, de a poco, de a poco le vas agregando el jugo. Ya lo tenemos listo, ya me voy, terminamos acá. Un poquito más y listo, ya está. Genial. Todo este glacé va a ir por encima del budín divino este. Y mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Vamos ahí. Mirá. Ya van tres, ¿eh? Vamos ahí. Hoy ya se es millonaria. Ya suma casi dos Lucas Toni Braxton. Es un montón. ¿Cuánto le vamos a poner? A mí me gusta mucho. Obvio. Sí. Así que le vamos a poner mucha cantidad. Ahí va. Ya le mandaste un chuchillo. Ah, ah, todo, así rápido. Por suerte no estabas impaciente, Mariano. Y gracias a Dios. No, para nada, para nada. Ahí está. Mirá lo que es eso. Sí, eso queríamos, esto queríamos. Mirá. Tomá. Mirá. Mirá cómo se corta ahí. Mirá, mirá. Ahí que vayas cayendo. La casita de Hansel y Gretel. Perfecto, chicos. Mirá lo que es eso. Es lo que queríamos, que lo hagan en casa. Que vean esto en la tele y digan, ya, anda a comprar un kilo de mandarinas. Mezcla, premezcla. Sin gluten. Sin gluten. Y lo hacemos. Y cuatro huevos. Y cuatro huevos. Qué lindo, mirá lo que es eso. Súper fácil, chicos. Qué espectacular. ¿Podemos aplaudir, por favor? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Gracias!